Uno de los bestsellers en Dubai. El Iguest's Becase on Homes, Bay Central se encuentra a 300 metros del Dubai Marina Mall, en Dubai, y a 8 kilómetros de The Wokat JBR y del Mall of the Emirates. Agüici gratuita. Los alojamientos disponen de aire acondicionado, y cocina totalmente equipada con microondas y tostadora. Todos los alojamientos tienen balcón con vistas al mar. El Iguest's Becase on Homes alberga una piscina al aire libre y abierta durante todo el año. In World's Adventure está a 18 kilómetros del alojamiento. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Almactown, ubicado a 21 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.